El mono guacari es un primate que habita en las capas de los árboles de las zonas pantanosas. Se encuentra en la Amazonia, dentro de Brasil, Perú y Colombia. Este primate es calo y pareciera que tiene su cara quemada por su color. Llega a medir hasta 60 centímetros y su cola alrededor de 15 centímetros. El macho pesa entre 3 y 4 kilogramos, mientras que la hembra entre 2 y 3 kilogramos. Sus colmillos están bien desarrollados y puede abrir cáscaras gruesas. Se alimenta de frutas, semillas, hojas, flores e invertebrados. Actualmente se encuentra en peligro vulnerable y algunas poblaciones de este primate pueden estar en peligro de extinción. Actualmente se encuentra 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 en peligro de extinción.